Que lo junta justo, ¿viste? Sí, o a contrario a lo que él dijo, que había que jugar un River con Overol, bueno, volvió el River del paladar negro. Por supuesto, por supuesto. Bueno, problemas en defensa. Ferrero que se equivoca, respuesta finalmente de Carrizo. Fue lindo el partido, entretenido, ¿eh? Sí, bonito. Con muchas situaciones, mucho ritmo. Con JJ que no estuvo en el campo de juego, el suspendido. Pase de Pavone para la entrada de la mela. Buena respuesta del arquero Carrizo. De Carrizo, Pozo. Aquí, esto es penal muy grande. Penal, es penal. Sí, totalmente. Si bien lo busca el chico, la mela. No importa. Se lo lleva a puesto también. El hincha River dice, no, no, dar un penal. Y encima viene el gol, después de este cabezazo que era el travesado. Bueno, Pompei no lo había dado tampoco, creo, contra Kilmer. Hoy me encontré con un hincha terrible que me decía eso. Te decilo que Pompei no lo sabía. Pero sean buenos, sean buenos, muchachos. Hay árbitros que no están bajo sospecha. Pompei es uno de esos. Sí. Para mí Pompei no es capcioso. Pompei tiene problemas para mí. Ahí está el gol de Morino y Fabianessi. Minuto 42, gol de esos que duelen, ¿eh? Sí, un gol anímico, gol psicológico diría. Carrizo da rebote y me imagino mucha gente diciendo otra vez lo mismo, viejo. Sin embargo, va a cambiar, tranquilo, le cambió todo, cambió todo, ya está. Fabones por derecha, el centro. Es bueno lo de Acevedo en River, ¿eh? Sí. Como que con esta continuidad que tuvo me parece que le ha venido bien y ha tomado la responsabilidad de hoy de adueñarse del medio campo, sin Almeida y con todo lo que les decía, el primer partido que gana River sin Almeida también, ¿no? Bueno, interesante, muy buena la jugada realmente. Mucho toque, Maidana por delante. Además tocan todos, Acevedo que empieza a romper, la mela, Acevedo, la mela, Fabones, un gola. Parece el Barça esto. Un gola. Un último ahí. Es un gola de los Barça, que es verdad. Igual, no está Messi y está la mela, parecido. Yo te digo, va a haber más de un técnico que trabaja en la tele que mañana va a decir, bueno, muchos problemas en la defensa de Colón, le entraban por el medio. Los goles y saliendo no valen, son errores de los defensores. Otro error en la defensa de River, claro error. Finalmente hay una muy buena respuesta ante la Rivey de Carrizo, nada que sorprenda, Carrizo es un arquero tremendo. Uno de los mejores campeonatos, sí. Sí, señor. Pero todos son, Fernando, que está muy bueno, el Barça es el mejor de campeonato. Uno de los mejores, hay buenos arqueros para destacarlo, me parece lo de Perata también, en Nul, me parece impresionante. Está estudiando conmigo, periodismo, cae para un par. Bueno, 20 el segundo tiempo, Colón, que igualmente tiene problemas en defensa, deja llegar con muchísimo margen a Pereira, la chance es para River, que no se le define. Gamboa preocupado. Me gusta la intención de fútbol de Gamboa, pero ha tenido algunos resultados duros. Y a veces se descompensa mucho, no es que sea 4 contra 5, no baja nunca más los goles de Colón. Ahí llega alguno al trote. Un River que se animó. Y otra vez, año, tremendo remate Funes Mori. No se le da a Funes Mori, eh. Y no se le da a Colón, porque miren esta jugada. Carrizo que sale. ¿A dónde va Carrizo? ¿A dónde va Juan Pablo? ¿Es gol? No, no es gol. Viene el rechazo de River. Y del rechazo nace una contra. Y de la contra van a ser esta jugada. Fuera del tiempo, sí, pero el tiempo lo puede extender el árbitro. Exactamente. Pavone banca. Lanzini. Muy bien, Lanzini y Pavone que define. Se le abrió el arco a Pavone, no saca la mufa, ¿no? Sí, se sacó la mufa, sí. La pelota le pega arriba, eh. Entra el sueño. Entra, entra. Ahí está, el festejo de Pitarch y el patofiliol. JJ que la sufría en uno de los palcos. Y River que de tal modo llega a siete victorias, siete empates y solo tres derrotas en el campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!